Vamos a McDonald's jajajajajajaja Una banca de Ronald McDonald me voy a sentar Ya me senté, estaba muy cansada de tanto caminar Ah, yo también estoy cansado Queeeee, cobro vida a Ronald McDonald de plástico Ya se vamos a destruir la banca de Ronald McDonald's Jajajajajaja Ay, griega, ay, 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 ay y que Valentina quito la banca de Ronald McDonald voy a llamar a sus papas, mamá y papá de Valentina a su hija Rodríguez Hernández Valentina quito la banca de Ronald McDonald diciendo que cobro vida pero no veo que haya cobrado vida. Valentina estás castigada 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 por 3678276827 2930293029424 años por quitar la banca de Ronald McDonald sin permiso y te vamos a cambiar la voz otra vez por marrana no 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 me cambies mi voz no 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 a a a mi voz otra vez me cambiaste vete a tu cuarto para dormir de día cabrona cuaaaaah ay Gracias por ver el video.